Alguien que también formó parte de tu carrera y sin duda fue Nicki Nicole, ¿cómo la defines a ella? Aunque ya no están juntos, ¿qué palabras tienes para ella? Hace poco, Trueno fue entrevistado con motivo de su participación en el documental de Hip Hop para Amazon Music y durante la charla, una de las preguntas que llamó muchísimo la atención de los seguidores fue sobre Nicki Nicole. Alguien que también formó parte de tu carrera y sin duda fue Nicki Nicole, ¿cómo la defines a ella? Aunque ya no están juntos, ¿qué palabras tienes para ella? Es una artista muy respetada y muy talentosa y creo que en lo que ella hace y en su género y en su música siempre le va a ir muy bien por la fuerza que tiene y por cómo representa también al grupo de las mujeres y cómo las mujeres sienten también esa imagen como... Como representante de todo su movimiento, entonces nada, siempre mucho respeto y mucha admiración por talento indiscutible que tiene. Es la primera vez que Trueno habla sobre Nicki Nicole después de los rumores acerca de su separación. Si bien el entrevistador hizo la pregunta asumiendo la ruptura amorosa, Trueno tampoco confirmó ni desmintió nada. Lo mejor de todo es que a los dos artistas les está yendo muy bien. Hace poco Nicki Nicole lanzó su tercer álbum de estudio y Trueno se llevó el Gardel de Oro a casa. Los dos están triunfando en sus carreras. Dime qué opinas. Entonces nada, siempre mucho respeto y mucha admiración por el talento indiscutible que tiene.